Música 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 y con una inversión de 895 mil pesos. Cabe recordar que hace como tres años aproximadamente aquí vino un joven y guapo cariomático candidato a comprometerse con ustedes. En aquel tiempo era el licenciado de Villarreal, era el candidato, por si no se acuerdan. No, no, no era Omar, no era Omar Aguilar, era el licenciado de Villarreal. Y ahora ustedes pueden ver una realidad. Y así como cumplió con ustedes, así ha estado cumpliendo y va a seguir cumpliendo todos y cada uno de los compromisos que hizo en campaña. Así que a todos, felicidades por su calle y muy buen día. Felicidades y felicidades por la ciudad. Buenas tardes a todos ustedes y Everardo Villarreal, presidente municipal. Le damos la bienvenida, dale las gracias por esta obra que nos hizo. Antes había muchos baches, estaba muy fea la calle y ahorita pues tenemos concreto hidráulico que pues le damos las gracias y que nos siga trayendo más obras. Todos estamos muy contentos. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí, a los funcionarios y a los que nos acompañan. A ver, ¿les gustó la obra? Sí. ¿Quién vive aquí? ¿Todos? ¿Todos? ¿De qué se ríen allá? ¿De qué se ríen? Bueno, qué bueno. Ahí les dicen a los vecinos que quedó muy bien aquí. ¿Ves? No, qué bueno que les gustó aquí la obra. Y les quiero decir... Yo no vivo por aquí, pero ya paso por aquí porque no pasa nada. Pero les gustó. Sí. No, qué bueno. Para eso hacemos las obras, para que las usen. Sobre todo para mejorar la colonia de ustedes. Les quiero decir que los compromisos que hicimos aquí en la colonia eran tres pavimentaciones. Ya las llevamos a cabo, ya las cumplimos. Y qué bueno, porque así como creyeron en nosotros, ahora a nosotros nos tocaba dar esos resultados y ya se los cumplimos. Y no solamente eso. Este era un sector, ustedes deben de recordar, que se batallaba mucho con la presión del agua. Ahora ya tienen mucho mejor presión del agua. Estamos construyendo precisamente el Tinaco. Para marzo aproximadamente... ¿Para marzo lo equipamos? Y van a tener mucho mejor presión del agua. Ustedes ahorita han visto algunos tubos que están ahí o trabajando en la planta. Bueno, precisamente es para que ustedes puedan tener mejor presión del agua. Sé que han batallado por mucho tiempo, no solamente estos años. Volteen atrás. Desde mucho tiempo están con ese problema. Y qué bueno ahora con el apoyo del gobernador que vamos a poder resolver. Y traer ahí, poder solucionar, traer una solución más de la problemática que tienen en su colonia. Muchísimas gracias por el apoyo que nos dan. Y como les dije, aquí los compromisos ya se han estado cumpliendo, se han cumplido al 100%. Esperamos poder seguir de la mano a todos ustedes. Muchas gracias y felicidades por este día. Gracias. 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 Gracias.